El siguiente programa es de clasificación R, no apto para menores de edad. Este programa es considerado una comedia, es de producción independiente, las opiniones y representación de contenido es responsabilidad del productor. Esto no refleja el pensamiento ni las posiciones absolutas de Tía TV. Los personajes son ficticios y cualquier parecido con la realidad es coincidencia. ¡Ay, pues yo ahorita me tengo que ir a hacer una compra con el burrito Filemón al mercado! Sí, pues bueno, yo te dejo porque tengo que estar apuradita. ¡Oh, cuelga tú! ¡Que cuelgues tú! ¡Oh, pues cuelga tú primero! ¡Que cuelgues! ¡Que cuelgues tú, te estoy diciendo! ¡Caramba, tú eres una ociosa, todo el día quieres estar prendida ahí en el teléfono! ¡Oh, pues sí, son algunos hombres! Hoy en día, ¿cómo ha cambiado la cosa, no? ¿Cuándo son enamorados o cuándo son marido y mujer? ¡Ay, yo sé que a ti te ha pasado! Una cosa es tener enamorado que cada cinco minutos te está llamando. Y preguntan cosas. ¿A quién no sí le ha llamado a las seis de la mañana? A lo que contesta la llamada es... ¡Aló! Y te preguntan... ¡Mijita, ya te levantaste! ¡No, pues sí, no te levantaste! ¿Quién te contestó, digo yo? Pues sí, esos son hombres que a cada rato te viven llamando. A las siete de la mañana, mijita, ya se lavó los dientes. Y uno por educada contesta... Sí, ya me lo lavé. Cinco minutos después te vuelven a llamar, mijita, ya desayunó. Porque se hacen los importantes y los que están interesados en ti. A la una de la tarde te vuelven a llamar, mijita, ya comió. Claro que si has comido te responden con amor, con cariño. Ah, pa' que veas. Así se debe de comer, mamacita, yo te quiero. Hasta te ingríen. ¿Omsta, bebé? Aquí está. ¿Te ingríen? Claro, pero si tú no has comido, el hombre enseguida se pone bravo. ¿Cómo que no has comido? No, pues mi amor, siete tiene que comer. ¿Sabe qué? Si usted no come, yo tampoco como. A lo que el hombre le dice eso, ¿qué dice? Ay, tan lindo. Me quiere bastante que se va a morir de hambre por mí. No sabe que ese condenado de hace rato ya tragó. Claro, pues ningún hombre se va a morir de hambre por vos. No seas tan loca tú. Pero así son algunas. Y hay hombres que te llaman cada rato. Pero cuando son enamorados. Porque cuando son tu marido ya ni te llaman. No, ya no lo hacen. Hay quienes tienen que estar llamando ahí. La señora al marido. ¿A poco no te pasa? Claro, la mujer se desespera y está ahí. Condenado este, ¿a dónde te anda? Nada más que me conteste el teléfono y va a ver la que le... El marido no contesta porque está de la mejor fiesta en otro lado con los amigos. Ahí metí donde paran esas mujeres de la vida fácil. Esas mujeres que son malas pero que hacen cosas buenas, dicen allí. Allá pasan y enseguida la típica no. ¿Aló? Ay, ningún galo donde es que andas, hombre, ve. Ay, mi hijita, no te ponga brava. Tú sabes que yo estoy trabajando. Estoy en una reunión en la oficina. ¿Qué oficina si eres albañil? Porque el hombre ni mentira sabe. Claro, ya el hombre ya no llama. La mujer tiene que estar llamando al hombre cuando es marido y mujer. La gran diferencia. Cuando son enamorados, ese hombre la lleva a todos lados. Claro, no la saca a pasear todos los días. Si por él fuera a pasar a solo en la calle con esa mujer. Pero cuando son marido y mujer, ya el hombre ya no la saca. Ahora ya no la saca y si la saca es solamente cuando hay temblor. Y eso sí es que la saca. Porque hay unos condenados que salen primero corriendo y a la mujer la dejan adentro de la casa. No, yo a mi ex marido yo le decía. ¿Por qué eres tan malo? ¿Por qué no me sacas a pasear? El condenado ese sabe lo que me dijo. Ay, venme a decir que no te saco a pasear. Y el otro día no te llevé. ¿A dónde me llevaste? Y le dije. Ay, ¿no te acuerdas que se murió el vecino de la vuelta y te llevé para allá? Yo le dije. ¿A poco tengo que estar rogando que se muera alguien para que me saques a pasear? Ay, hombre que son bien caretucos. A la novia la llevan a comer a lo mejor en restaurantes. Ahí se van a esos hoteles de lujo. Se van al Gran Chef. Al Gintuculán. Se van al T-100. Por allá se van a comer de lo más caro, de lo más fino. Cuando son enamorados. Porque de marido y mujer te lleva a comer tripita miski a la esquina. Y cuanto mucho volarás hoy en esquina. Así son. De marido y mujer ese hombre no te lleva ni siquiera a tomar jugo. Claro, pero cuando son enamorados te llevan a tomar esos jugos de 4 dólares. Esos jugos que vienen enlatados todos ricos. Cuando eres marido y mujer te lleva a tomar jugos, pero eso sí. El jugo de 30 centavos que todavía regaté el condenado. Ya de medio de 25 si son 2. Así son los hombres. Ay, de enamorados la chica le compran la mejor ropa. Y por catálogo no cualquier ropa. Blusa de 30 dólares, zapato de 50. Carretera, moños, de todo le compran. Cuando son marido y mujer solo le compran ropa para navidad. Y si es que la chica le pide ropa para el 31, ¿qué dice el condenado? Ya, mi hijita, apunte nomás el 24 si nadie te la vio cuenta. Así son los hombres. Ah, pues este marido y mujer te lleva a los mejores complejos. Te lleva a salinas. A canoa. Te lleva a la playa. Te lleva a las mejores piscinas. Allá te lleva el hombre cuando eres enamorado. Marido y mujer te lleva a las piletas que ha puesto el municipio. Ahí bañate, hija, no hay plata para irnos de paseo. Así son algunos. Ah, pues hay hombres que han cambiado bastante. Cuando son enamorados son tan románticos. Te llevan en taxi donde vayan. Pero de marido y mujer ya no te llevan en taxi. En colectivo y si es que te llevan porque hay uno que suelta a cariño y te llevan en trisimoto. Así son algunos. Ah, el hombre ha cambiado hartísimo. Por eso está en mujeres. Para que su marido le trate bonito y que no me la deje. Anda prendiendo el tío. Lo que tú pidas a partir de este momento te va a comprar a ese hombre. Mira lo que tienes que hacer. El marido llega a la casa a las ocho de la noche. Recibelo con la luz apagada. Sí, apágale la luz. Cómprate un foquito de colores. Cinco dólares valen en almacenes día. Esos foquitos que dan vueltas. Y tiran lucecitas. Anda comprándote de una vez un zipac de cerveza. Recibelo con un hilo dental. Ahí toda sexy, ahí. Espalda. Tu marido va abriendo la puerta. Déjalo que dé tres pasos adentro de la casa. Apenas que adentro, préndele la luz. Y dile. Papi. Bienvenido a tu casa. El marido tuyo al ver la luz es de colores. Ve el hilo dental, ve la cerveza. ¿Qué va a decir? Puta, qué bacán. He llegado al chongo. Él tiene todo el día. Lo vas a tener tempranito ahí. Báilale lo que tú quieras. Hágale miles de cosas. Y ese hombre todo lo que usted le pida le va a tratar bonito y le va a comprar. No, porque al hombre hay que tratarlo bien. Claro, también a ustedes, hombre, traten bonita a las mujeres. Tienen que darle lo que la mujer se merece. Todos los días, si vas por la calle, ándale llevando una frutita. Pasa por la tienda, cómprale un día un chocolatito. Al siguiente día, cómprale, qué sé yo, un yogur. Al tercer día, aunque sea un heladito. Así durante un mes. Esta mujer se va a llenar de amor en el mes. Si no se te llena de amor, se te llena de bicho, pero de algo se te llena. No, lo importante es que por lo menos te llene de algo. Algo muy importante, llévala a pasear. Y no a cualquier lado. Cuidado que hay hombres que se la llevan a la novia al cine. No, al cine no te la lleves. Porque tú llevas a tu novia al cine. Ella va a estar contenta, disfrutando la película, pero no pensando en ti. Se va a estar acordando del primer novio que la llevó, que hoy es más imposible. A tu novia llévala a un lugar diferente. Claro, para que se acuerde de ti toda la vida. Llévala a las dos y media de la noche al cementerio general. Esta mujer va a estar asustadita al cementerio. Y cuando salga va a ver que nunca te va a olvidar. Eso tengo por seguro. Ay, para que vean nomás. Hay que hacer cosas diferentes. Bueno, ya me tengo que ir. Gracias a todas ustedes por seguir nuestra página, por suscribirte. Si quieres más contenido, ya sabes. Dájanos cualquier comentario allá, vaquita. Ay, que si tú no nos dejas comentario, entonces ¿cómo vamos a nosotros a seguir poniendo videos? Ah, nos vemos muy pronto. Nos quiero mucho. Ay, nos vemos. Ya voy. Otra vez el burrito filimón. Tengo que darle de comer. Este burro sí que come como el marido que tienes ahí. Vean que tan son que está ahí hechadazo. Contigo es. Mira esta barriga de chofer de colectivo que tienes tú. Mira esta barriga de colectivo que tienes tú.